La empresa eléctrica regional del sur continúa trabajando en diferentes obras en toda la región sur del país, una de ellas la ampliación de alumbrado público en la vía a la costa en el cantón Catamayo. Este proyecto tiene una inversión de 208 mil dólares. La empresa eléctrica ha tenido bien hacer la contratación de la ampliación del alumbrado que corresponde desde el redondel de la entrada al ingenio hasta lo que corresponde al centro recorrecional el Liceo Arias Carrión para dar continuidad al alumbrado que quedó desde ese sector hasta el Guayabara. Con esta obra la ERSA cumpliendo con los niveles de iluminación necesarios para el desarrollo de las actividades que tienen lugar en estos espacios promueve la seguridad y comodidad de todos los usuarios. En este sector son 105 luminarias LED de 150 watts, son de medizables las luminarias. El alumbrado público sin duda brinda mayor iluminación, con lo cual se puede visibilizar la vía de mejor manera, asegurando un tránsito con mayor confianza, tanto para transportistas como para los peatones que circulan a diario por este sector. Felicitan primeramente a la empresa eléctrica y luego nosotros que estamos ejecutando el trabajo porque ya podrán realizar ejercicios hasta el Guayabal. Entonces es una obra que beneficia no solo al Cantón, a toda la provincia y a las personas que hacen deporte. La empresa eléctrica de esta forma se compromete a seguir trabajando para brindar un servicio de calidad a toda la comunidad.